El día de hoy en la cadastro de los unosos, bueno, Mariana le confirma a Arad de la Torre que varios de ellos lo han nominado. Lo que es Arad menciona que, bueno, en la mañana se estuvo albureando con Mario y que se estaban riendo. Menciona que son personas adultas que realmente saben su responsabilidad. Sin embargo, lo que es Arad comenta que Marcelo simplemente quiso sacar de contexto lo que él dijo. Menciona que no está despreciando la carrera de Mario, sino que, bueno, las personas están sacando provecho de su historia. Sin embargo, Mario no es quien está contando las cosas aquí en la casa. Así que realmente Mario debería de aprovechar eso. Y menciona, yo soy el que más quiero que le vaya bien a Mario. Pero, de hecho, comenta Arad que él constantemente le dice a la gente, vean la serie de Netflix, donde se revela realmente lo de Mario y Paola. Las cosas como son. Y bueno, está dolido porque sabe que su compañero sí le tira. Pero Mariana pues le dice también a Arad que no todo se tiene que estar ganando. Que en las pruebas no se tiene que enojar, no se trata de estarse enojando. Porque realmente pues a algunos sí les incomoda eso. La verdad, él se le está pasando un poco mal, debido a que se ve plenamente que todos le tiraron. Y como tal, él no tiene un equipo, ni siquiera su propio cuarto es como tal un equipo. Literal, se dieron cuenta en esta nominación. Se tiraron entre ellos mismos, tocó esta placa, pero Mariana le dice que todavía tiene suerte. Porque la placa de nominados en la que está, está muy fácil. Es evidente que cree que se va a ir alguien más, está apostando por Shanit o Brigitte. Sin embargo, todos sabemos que gana, así que por eso quieren salvar a Gala. Bueno, de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video.